... ... Bueno, desde el público de conocimiento que hoy es feriado nacional y por ende, bueno, todos los comercios tenían que estar cerrados. Nosotros hemos calculado que el 95% de los negocios, digamos, se han cerrado y el 5% está abierto y atendido por sus propios dueños. ¿Qué están realizando esta protesta frente a esta juguetería? Bueno, esta juguetería no es la única, sino que muchos empleadores hicieron venir a los empleados para que abran el negocio. Bueno, el tema era que los negocios que quieren estar abiertos tienen que estar atendidos por sus propios dueños. O sea, que es un feriado nacional, digamos así, que un día no lo habrá para los empleados de comercio. Entiendo que se está pidiendo que se respeten algunos derechos que tienen que ver con los feriados nacionales. ¿De qué se trata este derecho? Bueno, los derechos, digamos así, de que tienen que cumplir el feriado porque los empleados y la promesa que tienen de los empleadores que pagarles 100% nunca se produce. Así que, bueno, por eso es que queremos cumplir este feriado para los empleados de comercio. Que los empleadores que quieran abrir su negocio, bueno, que lo atienden propiamente ellos. ¿Es común esta práctica en Tucumán lo que sucede con respecto a los feriados y los empleados? Lo que pasa es que, bueno, el sindicato tiene que accionar porque los empleadores no pagan, digamos así, no pagan el cumplimiento que siempre tienen de pagar, pero nunca lo cumplen, nunca, nunca. Ningún feriado no la verificación que hicimos después de nosotros, el apriete que tienen los empleados que vengan porque lo van a correr si es que no cumplen las horas o no les pagan el sueldo. La ley dice, bueno, hoy es día no laborable y cierre de los negocios. Pero, si tendrían, digamos así, que venir en otros feriados, digamos así, en tema de una reunión que puede haber con las ferias económicas, hay que pagarle doble y el día compensativo que tenga el descanso. ¿Qué es lo que están pidiendo puntualmente para toda esta situación? No, digamos así, que hoy el empleado de comercio no trabaje. Hay que respetar al feriado, siempre, porque no le pagan la hora como corresponde. ¿Usted cree que vienen estos empleados? Porque lo presiona para venir. Todo empleado que viene es porque está presionado por el patrón. Y si usted sabe que si no vienen ya amenazan con correrlo, entonces no es así la cosa. ¿Qué se hace ante esta situación, haciendo de cuenta o suponiendo que algún empleador intente correr al empleado? No, no lo va a correr porque no tiene motivos, porque la ley lo está amparando. Es feriado y se entiende que no tienen que trabajar.